Hola, Anai. Hola, Anai. Hola. Hola. Este tiene el ojo cerrado. Sí, te lo iba a decir ahora. Pero como no deja... Hola. Hola, Delta. Mira, Delta. Mira, Delta. Hola, Delta. Hola. Hola, Delta. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. ¿Qué está, chiquitín? Bien, bien. Venga, vamos. Vamos, tranquilo. Delta, tengo la con Delta. ¿Qué, Delta? Sí. Vamos, vamos. Venga, corta.